Aquí estamos en la tierra de los dinosaurios. Esto es Pangea. Un vasto océano, llamado Pantalasa, rodea esta masa de tierra que forma un único continente. Contrariamente a lo que podría pensarse, Pangea no tiene un clima único. La tierra de los dinosaurios no era ni un inmenso pantano hasta donde alcanzaba la vista, ni una selva casi tropical. El clima no era el mismo a ambos lados del continente. En el centro de Pangea, formada por la actual Europa, América y África, el clima era principalmente desértico. En cambio, lo que hoy es la India, Siberia e incluso la Antártida, tienen climas templados. La tierra está muy lejos de lo que conocemos hoy. Es como si alguien hubiera mezclado todas las piezas del rompecabezas.